En medio de una supuesta discusión, un hombre fue herido a puñal supuestamente por parte de su cuñada, en hecho registrado en la calle 44, número 5A del barrio Los Milagros, al sur de Valledupar. La víctima de este suceso responde al nombre de Gerson de Jesús Rosso Hernández, quien según las autoridades, llamó la atención a sus sobrinas, lo que le disgustó a su cuñada, madre de las menores, quien lo lesionó a la altura del toraz con el arma cortopunzante. El herido fue trasladado a la clínica Valledupar, y de acuerdo al reporte de Los Galeno, presentó una lesión a la altura del toraz del lado izquierdo, a la espera de examen especializado para descartar comprometimiento de órganos vitales. Por lo anterior, funcionarios de la Sesional de Investigación Criminal Sijín de la Policía, se trasladaron al sitio en donde ocurrió la novedad, y recolectaron algunos elementos materiales de prueba, para identificar a la responsable. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado, y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.